Música Y activa de nuevo el mambo, mira que que rico y que sabroso que las mambo Mambo que rico mambo, mambo, ay mambo Quiero gozar contigo mami, mira yo quiero bailar hasta cantar Mambo que rico mambo, mambo, ay mambo Y aquí se acaba y hay que mambo, mira que que bueno estuvo el canto Música 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 Música